¿Qué es la derrota? Estamos convencidos de que el grupo es fuerte y va a tener que levantarse de esto. La media alianza jugó bien, hasta la media alianza tenga o no tenga suspendidos, fue un rival duro, no se tiene por qué menospreciar, ni nunca nosotros menospreciamos a los que iban a jugar, ni nos confiamos para nada. Ellos pusieron a su mejor once y creo que hicieron un buen partido.